Hola, soy Hugo Zamora y los invito a conocer el cultivo del bonsai. Yo puedo procurar que la planta esté sana, puedo darle fertilizante, suficiente luz, agua, pero no puedo crecer por él. El bonsai va a crecer a su ritmo y de la manera que él guste, de la misma manera con otras personas. Yo puedo tratar de influir en otras personas, puedo ayudarlas, pero no puedo vivir su vida, no puedo tomar decisiones por ellos. Puedo ayudarlos, pero no vivir por ellos. Soy Hugo Zamora y los invito a conocer el cultivo del bonsai.